Esta fantástica capacidad de la sociedad contemporánea para reabsorberlo todo. Es decir, que para el sistema todo se convierte en un medio. Si hoy existiera, por ejemplo, un Antonin Artaud, ya no hay ninguno, pero si hubiera uno, sería una curiosidad apasionante que financiarían. Entonces, o bien se suicidaría, o volvería por su cuenta al hospital psiquiátrico, o bien se convertiría también él en alguien que sale por televisión.